Para analizar a la Barça en esta edición de SportsCenter, Ciro Procuna, Ciro, bienvenido. También ha dicho José María Bartomeu que Ronald Koeman le ha asegurado que Lionel Messi es pilar en su proyecto. Bueno, es que no se necesita ser un genio, si no dice eso, Ciro, había que echarlo incluso antes de que lo presentaran oficialmente. Pues sí, evidentemente, vaya, el tema aquí es que Messi a sus 33 años de edad, al parecer se lo está pensando seriamente, ya esos rumores están circulando de manera muy decidida. Yo no sé si la gente del Barcelona se queda más tranquila después de haber escuchado hoy a su presidente, que parece vivir en un universo alterno. Yo no sé de qué realidad habla José María Bartomeu cuando a estas alturas se ha gastado lo que se ha gastado. Ya lleva a Martino Luis Enrique Valverde y Setién de entrenadores del 2014 a la fecha de directores deportivos. Ya se cargó a su bizarreta, Robert Fernández, Pep Segura y al propio Abidal, que según esto se hizo a un lado por decisión propia. Y anuncia la lista de los intransferibles, los intocables, con lo cual puedes deducir los que van a salir del equipo. En fin, no sé, yo sí me quedaría más preocupado por lo que escuché del presidente. Y sí, obviamente, Messi es el último al que van a tocar, al menos en el corto plazo o con la próxima temporada en puerta. Sería una locura deshacerte de él. Soy de los que piensa, Ciro, que cuando se trata de elegir técnico hay que pedir la opinión de Lionel Messi porque es Lionel Messi. Acá parece que no es el caso. ¿Qué tanto riesgo tendría para su continuidad, dado caso de que este proyecto de Koeman fuera un fracaso? El tema con el proyecto de Koeman, Adal, yo te diría, es lo siguiente. Mira, hoy escuché una entrevista que le hicieron en Cadena Ser a Víctor Font. ¿Quién es Víctor Font, el principal opositor a Josep María Bartomeu? Habrá elecciones en marzo. Font, a pregunta directa de si Koeman continuaría el próximo año, si él resulta vencedor, dijo absolutamente no, aunque gane el triplete. Yo voy con Xavi. A Xavi, Bartomeu ya lo tocó dos veces, lo buscó para ser el técnico del Barcelona y las dos veces Xavi le dijo que no. Entonces Xavi es el técnico de Font. Font es seguramente quien apunta mejor para las elecciones, por lo cual Koeman, en el mejor de los casos, va a estar una sola temporada al frente del Barcelona. Entonces, sí, le preguntarán a Messi y todo, pero yo creo que la fecha de caducidad es muy próxima en el caso de Ronald Koeman en su cargo como entrenador. Y en dado caso de que venga esa limpia de la cual ha solicitado Piqué y parece que se ha puesto la soja solita en el cuello, si se van los grandes amigos de Lionel Messi, ¿también corre peligro que él quiera quedarse en el Barça? Es que no puede seguir siendo esto el club amigos de Messi por el bien del propio FC Barcelona y creo que el propio Messi, si quiere ser el abanderado de esta reestructuración del Barcelona, creo que tiene que asumir otra postura de mayor liderazgo, mayor compromiso y de dejar de proteger a esos que son sus amigos y que se quedan sí o sí. Así es de que si ha de ser él entonces esa piedra angular para lo que venga por delante, entonces sí creo que tiene que ser un papel diferente. Además de que el Barcelona tiene una plantilla muy cara y que se ha hecho vieja. El promedio de edad de los 11 que iniciaron contra el Bayern era de casi 30 años. Estás hablando de esos jugadores que se llevaron las ocho bofetadas carísimos y ya entrados en años. Así es de que aquí tiene que haber una limpia necesaria y seguramente ese será uno de los papeles de Koeman. Cuando estuvo en el Valencia para eso en buena medida lo llevaron, para cargarse algunas vacas sagradas y es muy posible que eso ocurra también acá. Mientras busca reestructurarse el Barça, Neymar, un viejo conocido de ellos, va a disputar una final de Champions. Esperemos si es que le alcanzan los euros para ficharle de nuevo a Cuento Asilo. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes. Así entonces, Ronald Koeman ya tiene 20 años de experiencia como entrenador. Debutó en el 2000 con el Vitesse, ganó seis títulos domésticos en Holanda con el Ajax, el PSV y el AZ, entre ellos tres de Eredivis. Y también logró ganar una Copa del Rey con Valencia en la temporada 2007-2008 y una Supercopa con el Benfica en el 2005. Un auténtico desastre con el Barça. A ver en qué acaba, Vanessa. ¡Suscríbete al canal!